Silvio, quiero primero que comencemos esta entrevista que nos cuentes a todos viajamos un poquito al pasado y que me cuentes cómo fue tu infancia allá en San Pedro y quiero que me cuentes y me relates cómo fue o cómo es ese recuerdo en contacto con la pelota por primera vez cómo fue Mirá, sí yo nací como vos decís en San Pedro nací ciego y nací con la pasión del fútbol, así que tengo razón, que yo tengo recuerdos, ya me imagino ahí jugando al fútbol con mis amigos con mis hermanos, veo de una familia numerosa, un montón de hermanos somos 13, imagínate un equipo de fútbol y bueno así que no escapé a la realidad de los pibes de acá de nuestro país que tenemos el fútbol como deporte número uno y también me entreveraban los picados en el potrero ahí del barrio un barrio humilde acá del bajo de San Pedro y bueno y la verdad que esos son los recuerdos que tengo maravillosos ahí en el potrero armando los arcos en cualquier lado donde nos pintaban armamos una canchita y nos poníamos a jugar eso fue muy lindo la verdad que porque bueno esto de no ver la verdad que o sea era más fuerte que yo el hecho de la pasión que tenía o sea esto de no ver no me limitó para poder desarrollar esta pasión que era del fútbol por más que que estaba en desventaja ¿no? porque obviamente yo jugaba con los pibes del barrio con mis hermanos que ellos sí veían que jugamos con una pelota convencional no había ninguna adaptación no había nada pero bueno se dio en esa forma natural yo yo era feliz estando ahí en el potrero sentir esa sensación que solamente se siente ahí ¿no? y después tuve esa infancia muy linda tuve unos padres que no fueron sobreprotectores que eso ayuda un montón a la crianza y al y a uno ¿no? que es bueno que se nos dice especiales ¿no? y bueno creo que es fundamental eso ¿no? que no te tengan entre algodones porque no ves porque te podés llegar a golpear yo andaba en bicicleta jugaba a las escondidas nunca encontré pero jugaba igual jugaba a la bolita remontaba a rilete me iba a pescar ahí tenía el Paraná dos cuadras así que la verdad que tuve una infancia muy linda muy feliz y bueno la verdad que la recuerdo con mucho cariño después con el tiempo a los 10 años ya debido a que San Pedro no había escuela para personas con discapacidad visual tuve mis padres tomaron la decisión de llevarme al Instituto Román Rosel que queda en San Isidro a hacer la escuela primaria y aprender el sistema braille y llego a este lugar y descubro que los chicos siguen jugando al fútbol pero con pelotas con sonidos entonces dije esto es lo mío esto es lo que yo buscaba ¿no?